Soy la rumba que vuelve trunfante Borracha y coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del culevar Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el rapique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi gente caliente se puso a corear Mamá quiere mamá Mamá quiere mamá Yo soy la rumba del mundo elegante Del callejón del culevar A mí, a mí, a mí todo el mundo me quiere Mamá quiere mamá Y al calor del mundo elegante 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!